Es un avance enorme. Acá tenemos un muy buen ejemplo. Como con tecnología podemos garantizar, por un lado, por supuesto, toda la seguridad del funcionamiento de los trenes, como mostraban. Pero también la seguridad ciudadana. Todo este sistema de cámaras lo vamos a integrar con el sistema de cámaras que ya tiene la ciudad. Piensen que ahí estamos viendo, por ejemplo, gente que sale en la puerta, cuando pasa esa puerta lo toma la cámara de la ciudad. Con lo cual, en definitiva, el sistema de control es uno solo. Esta es la nueva Argentina, ¿no? En la que podemos dialogar, trabajar en equipo. Todo es más fácil y todo es mejor para la gente trabajando así. Tenemos un sistema ferroviario que está dentro del territorio de la ciudad, dentro del territorio de la provincia. Uno de los grandes que hay en el mundo, donde millones de personas circulan todos los días. Uno de los elementos en el que estamos trabajando fuertemente es la seguridad. Nuestro objetivo es llegar a que el 90% de los lugares donde circulan pasajeros tengamos monitoreado por cámaras.